Buenos días, mi nombre es Alicia Vega, soy una productora de Fraile Pintado, lo que traemos todo lo que es del ramal, la producción, lo que ven ustedes que es del ramal. Lo que nosotros estamos haciendo es un acompañamiento a todo lo que es Buenos Aires, están haciendo un alimentazo por la ley esta que está presentada en el Congreso, que todavía no se está moviendo, la ley de acceso a la tierra, la tierra es para quien la trabaja, esa ley estamos apoyando nosotros como productores y como organización que somos de la OTT, pequeños productores. En este caso, ¿cuántos kilos de verdura trajemos? Más de 4.000 kilos de verdura. ¿Cuántas bolsas han logrado? No las contamos, pero sí son bastantes porque entra otra camioneta más. ¿Qué van a hacer con todo este producto? Lo vamos a donar a la gente, a la gente de más bajos recursos, pedimos que se acerquen para poderla donar. ¿Esto como forma de visibilizar este apoyo que tienen ustedes? Sí, también para que sepan también que nosotros somos productores y estamos siempre con la gente más humilde, siempre estamos donando acá en Jujuy, estamos donando a los comedores, estamos siempre traiendo verdura para los comedores, todo acá en Jujuy. En este caso, ¿cuántos productores jujeños están acompañando a ustedes? Más o menos con, no te sabría decir esta, pero 2.000 productores más o menos. ¿Han visto soporte para este verdura? Sí. Sí. Ahora, y hago una consulta, ¿cómo les afectó a ustedes las heladas y el tema de las verduras? Es bastante, en Perico casi que no quedó nada, en Yuto también se heló hasta el tomate, en Fraile Pintado también, fueron fuertísimas las heladas ayer y hoy, a la mañana, así que lo vamos sufriendo ya de hace mucho, porque estamos ahí peleándola para producir y también con los costos que nos ponen cada vez, los precios que se paga, el precio dólar de la semilla, los alquileres y todo eso, se nos hace a veces muy difícil producir, como somos pequeños productores de 3 hectáreas para abajo. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias a ustedes. Bueno, esto es lo que está sucediendo, aquí en la zona de la Plaza Belgrano, un verdurazo que acompaña esta movida a nivel nacional, 4.000 kilos de verduras de productores de la zona del ramal, que van a ser entregados a personas de escasos recursos aquí en la Plaza Belgrano.